Bueno, gracias. Milton, iba a elaborar, pero antes de tuve el interés por el corte, iba a terminar. Sí, en cambio. Bueno, yo decía que ambos candidatos iban a oprimir botones emocionales en sus propios electores. Decían frases que apuntaban a eso. Trump, construyendo la idea de que le iban a hacer un fraude a través del voto del correo, insistió muchas veces en eso, negándose a condenar la violencia de los supremacistas blancos y las posiciones de los supremacistas blancos. Le recuerda a Biden su pasado de supremacista blanco. Hace 20 años que se negaba al transporte conjunto de blancos y negros en los autobuses, etc. Y Biden negándose a distanciarse del grupo Antifa y defendiendo a las posiciones del grupo Antifa. Todos ellos estaban tocando botones emocionales de su base para conservarlo. Trump se negó a decir que iba a aceptar el resultado pacíficamente. De hecho, le dijo a su base que si el resultado demoraba, que quedaran ahí pendientes, casi, casi, póngase en guardia. Y a mí me preocupa mucho que haya una demora producto de que terminen de entrar votos de correo, o lo que sea, y que, sobre todo, la base electoral de Donald Trump, que defiende el que las personas puedan portar armas, y que se calcula que hay por lo menos 7 millones de personas que respaldan a Trump, que además tienen armas, que una parte de ellos decida entrar en algún tipo de conflicto armado para defender lo que consideran su triunfo, pondría a Estados Unidos en una situación muy delicada. Esperemos que no se llegue a eso, pero no vimos ninguna intención de ninguno de los dos de irse hacia el centro, hacia la concordia, sino cada quien apelando a los sentimientos más extremos de las bases que los apoyan. Vamos a lo que nos importa a nosotros, que es el país. Ya hicimos un análisis acerca del penoso incidente ocurrido ayer en el debate presidencial de los Estados Unidos. Creo que amerita ya hacer el cambio necesario hacia el pacto. Mire, el día de ayer el Ministerio de Salud informó de 576 nuevos casos de COVID-19, solamente ayer, y 16 nuevos fallecimientos. El total, los números de nosotros son confirmados, 111.853 y 2.364 fallecidos, por un total de 88.202 recuperados. Llamo la atención porque con esta apertura que se está dando, y enhorabuena, que nos corresponde a todos nosotros tomar las consideraciones, pero sobre todo las medidas muy en serio del distanciamiento. Yo fui al supermercado y había gente que no cumplía con esto. Habían parejas hablando entre ellos, inclusive algunos usaban la mascarilla. El distanciamiento, la mascarilla son factores fundamentales. En los supermercados, y a ejemplo tienen todo para poderse rociar las manos con el gel alcolado, como se le llama. Llamo la atención sobre esto porque saben qué, los números para nosotros. La revista Lancet, y ahora voy a ver lo que dice la revista Lancet acerca de la realidad de nosotros aquí en Paraná con la COVID-19. Si bien es cierto que nosotros tenemos que considerar como ciudadanos responsables, ya el gobierno ha dicho, permiso, la pelota está del lado de ustedes. Hombre, tomemos ese balón de una manera responsable. No perdemos nada por cambiar nuestro modo de vida y de ser tomando estas consideraciones. Los tomo sobre la mesa porque realmente estoy preocupado por lo que he visto en las calles particularmente. Yo quiero dar un ejemplo. Ayer yo fui al restaurante El Prado y quiero decirles que yo me sentí bien y me sentí protegido y me sentí cuidado porque las meseras y los meseros andaban bien protegidos con máscaras plásticas y todo. Y las mesas. Tenían un vidrio que separaba todos los, vidrio de plástico, ¿no? Pero que separaban todas las sillas dentro de la mesa para que los parroquianos no se pudieran contagiar. Rubén, eso me queda claro que la empresa privada está haciendo su parte. Ojo, quiero que eso quede muy claro. La banca lo está haciendo de una forma muy responsable. Las empresas también. No, no, la banca no lo está haciendo bien, Guillermo. Me consta a mí que si quieren... La gente entra y no hay mayor protección en la silla. Yo no sé si usted es un banco... Los bancos que yo he ido, perdónenme, porque quiero ser eso muy serio. Los bancos, les voy a dar nombres, ¿ah? Tanto el banco general como el banco de tiempo, soy testigo presencial. Así como critico, hoy tengo que reconocer que han tomado todas las medidas, todos los protocolos lo cumplen exigentemente. La fila con la distancia por medio. Cuando uno entra al banco, no tienes contacto directo con la ejecutiva, a la persona que te atiende, tiene un plástico de por medio. No creo que sea justo hablar en esos términos, me perdona. Pero yo sí creo que hay que llamar. Oye, ahí tengo una invitada que es solo. Solo para, ya que pediste la opinión de los tres, yo quiero decir que lo mejor que podemos hacer sabiendo lo que sabemos hoy son las medidas como la mascarilla, que los checos lo descubrieron desde el principio, que los orientales lo usan en cualquier enfermedad, sabiendo que todos estamos constantemente expuestos a distintos patógenos, básicamente virus o bacterias, y que el lavado de manos, la mascarilla, incluso removerse los zapatos cuando se entra a la casa, como hacen los japoneses, son medidas que contribuyen a reducir el contagio. Pero ya era hora, después de seis meses de bombardeo informativo, de hacer conciencia de lo que está sucediendo, que se confiara en que somos personas adultas y que entendemos la importancia de cuidarnos a nosotros y a los demás. Y que se permita la actividad normalizada, porque no es normal todavía, porque hay otros bienes a tutelar, como son los ingresos de las personas, su alimentación y la necesidad de interactuar por múltiples razones. Entonces yo creo que estamos en una etapa que algunos países ya lo vienen viviendo hace varios meses, en donde las medidas que sabemos cuáles son, son las que tenemos que aplicar y que no necesitamos al papá gobierno diciéndonos qué hacer cuando nosotros como adultos ya sabemos lo que hay que hacer para mantener bajo control. Y lo último que quiero decir es que para mí la cifra importante es la letalidad. El contagio no es muy confiable porque depende de cuántas pruebas apliques, de la confiabilidad de la prueba, de cuánta gente ya tiene inmunidad. Pero la letalidad es lo que te indica si estamos o no en una situación de peligro mayor o menor. Tenemos a la periodista Sol Lauría. Sol Lauría es del grupo Concolón. Ella ha trabajado en varios medios importantes, incluso trabaja en el diario The New York Times. Ha servido profesionalmente. Sol Lauría, buen día aquí a Info Analysis. ¿Cómo está usted? Hola, qué tal, buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal Nito, Rubén, Milton? ¿Cómo están? Sol, antes de entrar en el tema puntual, nosotros opinamos acerca del espectáculo que se dio ayer, que vimos por televisión de este enfrentamiento político entre Donald Trump y el señor Joe Biden. Estoy hablando del debate presidencial. ¿Cuál es tú, tú como periodista, qué opinión te merece analizando lo ocurrido sobre los hechos puntualmente? Sí, creo que no voy a decir nada, digamos, la sensación que teníamos todos cuando estábamos mirando y en general cuando vemos a Trump en esas situaciones es la de irritación o shock, ¿no? Todo es un caos y lo llamativo que creo que es por lo menos lo que más preocupa es cuál es el camino para salirse de esos lugares de ataques y contingencias permanentes y de estado de irritación total y en la lógica del algoritmo de Twitter en todo el dominio de las cuestiones públicas que está pasando en Estados Unidos, pero está pasando en muchos de los países de la región y del continente. Y cómo avivar una conversación diferente, no solamente porque los líderes, digamos, asuman otro gobierno, sino otros modos y otras formas, porque deje de pegar ese discurso en la gente, digamos, porque es esta lógica de bandos y de ponerse camisetas determinadas. Y los otros días leyendo, ¿no?, artículos de análisis se está haciendo una mezcla de cuestiones diversas que lo único que hacen es fomentar más divisiones y odios y violaciones de derechos humanos. Son, tengo dos minutos. Así que la preocupación es esa, digamos, que cómo se va a abandonar esa lógica de pelea permanente y de Twitter en el dominio de la cosa pública. Sí, son dos minutos tengo porque tengo un corte comercial. La pregunta es, vimos una realidad, hay un país polarizado en este momento en los Estados Unidos, ¿no? ¿Tú coincides o no en lo que dicen los muchos analistas de la polarización? Sí, pero creo que es un fenómeno que excede Estados Unidos. Una realidad que Trump aprovecha y que aún después de estar denunciado, fíjate que cada uno de los ataques o de las investigaciones que hacen, ahora hace poco publicó en New York Times el tema de los impuestos. Trump gasta más en peluquero que en impuestos, o sea, paga más en un peluquero que en impuestos. Todo lo usa a su favor porque entra en una lógica irracional que es de bandos, ¿no? Todo su discurso apela permanentemente a la fidelidad y a la construcción de un grupo claramente con ciertos rasgos, la supremacía es una claramente en su discurso, que es de diferencia de un agente distinto, externo, que está permanentemente queriéndolo atacar o acabar con la civilización como la conocen, ¿no? Entonces son estos discursos de teorías conspirativas, del enemigo exterior, del momento histórico partido cuando yo entro en la historia, porque ahora nunca más vamos a hacer eso, o vamos a recobrar la América, Make America Great Again, ¿no? Y esa lógica está no únicamente en Estados Unidos hoy, y esa exacerbación al nacionalismo que no tiene que ver con el patriotismo, aunque lo quieran comparar, por ejemplo, en el caso como acá con la causa de la soberanía panameña de Estados Unidos, son otras cuestiones, y todo es un ataque permanente sin lograr un diálogo, o una conversación, Trump, porque le conviene, pero voy al diálogo social y al de los seguidores, hay mucho fanatismo, y eso claramente es preocupante, porque genera crisis, una crisis democrática rotunda, y, o sea... Tengo un corte comercial, la regreso, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hola, Flor, tú eres parte del grupo Concolón, pero ustedes son parte del consorcio de periodistas, que ha hecho investigaciones a lo largo de los años, empezaron públicamente con los Panama Papers, que lamento el nombre, luego los Paradise Papers, que no le pusieron British Papers, porque tal vez no tenían una P, pero ahora, a través de... encabezados por BuzzFeed, publican los papeles del FinCEN, y el elemento más importante, fuera de la discusión de cómo lo obtuvieron, y si el gobierno de Estados Unidos les está amenazando de que tal vez la obtención se hizo de manera, no solo ilegal, sino criminal, esa es una discusión también, es que ustedes lograron determinar que muchas veces los bancos han usado el mecanismo de reporte de transacción sospechosa para seguir haciendo transacciones con personas o entidades que indican con su conducta que probablemente tienen una actividad criminal de lavado de dinero. Que los bancos tocan machín, como decimos en Panamá, presentan el informe y siguen haciendo el negocio de millones y de miles de millones. Creo que esa es la principal crítica que yo deduje de lo que leí, que no fue todo el reporte, sino las noticias. Cuéntanos un poco de eso, y qué papel jugó con Colón, el grupo de Panamá, en esta investigación. Bueno, no, Ana, yo estuve en Panamá Pay, perdón, más leak, tu es leak, pero de esta, de los bancos particularmente, participó por Panamá, Maritrini, sea de la prensa, porque yo estaba haciendo un tema muy parecido con otro grupo, que es... El de Venezuela, los chavistas. Ajá. Que publicamos justo la misma semana los dos, y los dos eran un trabajo enorme. Pero los dos involucran bancos, y si se han leído atentamente y demás, y lo que... Para el caso del chavismo, que investigué en Panamá, pasaron más de 1.200 millones de dólares, y hubo un banquero suizo que estaba con base en Panamá, que fue la principal cabeza de una operación famosa, que es Operación Moneyfly, con el desfalco al Estado venezolano de más de 1.200 millones de dólares, que el hombre se reconoció culpable y fue preso. Y por ese reportaje, como por otros anteriores, hablé con muchísimos banqueros, y en realidad la gran obsesión tiene que ver con esto que decís vos, la gran obsesión mía de intentar entender, porque siempre está esa reacción, ¿no? Más allá, por ejemplo, del caso Panamá Paper y el nombre particular, que es lógicamente discutible, cuando salen noticias que pueden causar a lo mejor una reputación mala para el país, por el sistema bancario, por las flexibilidades, por las cuestiones ocultas, en general siempre hay una porción de la gente que reacciona inmediatamente defendiendo lo local y la soberanía, como si arropar cuestiones oscuras, o por lo menos cuestionables, tuviese algo que ver con defender la identidad, el país o el legado de los héroes de la bandera del 9 de enero. Y lo vemos mucho, espera que termine una idea, por favor, y todo lo que quieras, lo vemos mucho que hay personas políticamente expuestas, o que claramente piden hacer transacciones que a todas luces debería generar tal arma, ¿qué se siguen haciendo? En el caso de Venezuela, por ejemplo, ahí en Panamá hubo más de 10 firmas, abogados y bancos que abrieron sociedades anónimas a 242 personas que eran políticamente expuestas, entonces hay algo en el due diligence que falla, o simplemente no les interesa, o sea, yo no puedo decir cuál es la causa porque no la conozco, pero en ese sentido se sigue haciendo, y los mismos banqueros se lo dicen obviamente off the record, en muchas situaciones, en el caso de Venezuela, por ejemplo, o de muchos que tienen carteras de millones y millones de dólares, que esto a nadie le importaba de dónde venía la plata, o sea, es mentira que tienen conciencia y no les importa, hasta que Estados Unidos empezó a hacer miles de denuncias y a incluir el NOFAC porque nadie quiere tener problemas con Estados Unidos, porque es un problemón tener problemas con Estados Unidos. Pero si no, fueron, digamos, desde que asumió Chávez hasta que Estados Unidos empezó con esta guerra comercial, millones y millones. No me parece extraño que en democracia no se haya cerrado ningún banco por lavado de dinero. En cambio, en la llamada dictadura, Noriega se atrevió a cerrar varios bancos por lavado de dinero. Entonces, ¿qué le ha pasado a la democracia que no se sabe defender? Sabes que me parece que es una percepción y tal vez ustedes tengan unas miradas que enriquezcan y sean mucho más interesantes que la mía en ese sentido. Creo que hay un gran consorcio, digamos, primero hay un negocio que está como naturalizado, en Panamá por lo menos, y creo que en la mayoría de los lugares donde se hacen, como que no tiene nada de malo. Porque yo no sabía el que roba, yo no sabía el que lo haga, nada más, y no sabía de dónde venía y qué sé yo, como que no importaba. Por lavado de dinero. Se condenó aquí a dos muchachos que tenían tres buses en el Churrillo. Eso es lo único que se condenó en Panamá por lavado de dinero. A dos muchachos. No es un delito en Panamá, ¿no? Que de hecho está penalizado. Es que se dice que a los banqueros se les permite lavar y al que tiene banco. Entonces, ese es el trama de Panamá. Sol, yo quería aprovechar. Rubén tiene una frase que es, aquí falta gente. Cuando salen los Panama Papers, y que me pareció injusto el nombre, porque Panamá tenía 20 años de estar cambiando su sistema, y muchos casos eran de antes de la invasión, y se hacían ver como si era lo que estaba pasando todavía. Así que mi crítica era que se desconocía todo lo que Panamá había hecho y que lo que hizo una firma o no hizo una firma o hicieron bancos, había que endilgárselo a ellos, más que nada. Porque Panamá sí estaba periódicamente actualizando su política. Ahora, tu investigación reciente de Concolón indica que aquí recientemente se ha seguido haciendo actividad. Pero la investigación que publica Concolón no se reduce a Panamá. Habla de Andorra, habla de Estados Unidos, significativamente de Estados Unidos, de Delaware, habla de países europeos. Y lo que significa es que la frase de Rubén, aquí falta gente, y ahora está saliendo con la investigación a FinCEN, y faltan todos los bancos europeos que no aparecen en FinCEN, porque yo pongo en duda que los socios de la firma panameña acusada, hayan tenido acceso personal a un Vladimir Putin. Los que le traen los clientes a los abogados son los bancos. Y ya era hora que se pusiera el dedo en la llaga donde está el eje de la operación de lavado de dinero. Y esta investigación empieza a hacerlo. Por supuesto, hay colaboración o complicidad de abogados, de contables y de autoridades de muchos países que saben exactamente lo que está pasando, pero es como la droga. Pues quieren seguir siendo inyectados con ella. Había la percepción de que estos países que nos señalaban a nosotros con el dedo, no se señalaban a sí mismos en lo que ellos eran, no solamente partícipes, sino muchas veces focos. Porque mira, el lavado de dinero de las drogas que se puede lavar en cualquiera de estos países de la periferia, tiene como origen ventas de drogas en Estados Unidos y en Europa. Es dinero que se produce ilícitamente allí, que luego sale afuera para tratar de ser lavado. En el caso de corrupción es a la inversa. Es corrupción a nuestros países que luego se lava en Estados Unidos y en Europa para legitimarlo. El punto es que ya yo siento que ustedes en su investigación están poniendo a todos los personajes en la foto y es lo que empieza a pasar ahora. Y por eso la indignación nuestra, cuando nos sentimos señalados, habiendo hecho mucho para que no usaran a Panamá en esta situación y no a los que realmente son el origen de la actividad. Si no hay una entidad financiera de por medio, no hay forma de lavar dinero. Porque en un momento u otro ese dinero tiene que entrar en una cuenta. ¿Cómo reaccionás tú a eso? Hay varios temas en todo lo que dijiste que es muy interesante. Por un lado, sí, los bancos son un actor fundamental del entramado de lavado de dinero completamente, sin ningún tipo de duda. es más difícil, es mucho más difícil investigar bancos porque es mucho más secreto y sellado todo el registro bancario, muchísimo más que el de sociedades, por ejemplo. Uno puede, por ejemplo en Panamá, uno no puede saber quién es el beneficiario final de una sociedad, por lo menos de la gran mayoría que están dentro del registro público, aunque ahora tiene que haber una figura autorizada y demás, pero puede saber quién es el abogado y quiénes son los directores, buscándola dentro del registro público. En cambio, uno no puede saber quién tiene cuenta en qué banco. No es información disponible y en general es muy sellada la información. Ahora, te hago una pregunta ética. Se habla menos de bancos porque es más difícil. Una pregunta ética. Eso por un lado. Por otro lado... Se puede denunciar... Perdón, pero solo para... En ese punto que tú mencionas, hace varios años el gobierno de Alemania no lo ha reconocido, pero se sabe que sobornó a banqueros de bancos en Liechtenstein para que le pasaran su base de datos de clientes. ¿Se puede combatir el delito cometiendo un delito? ¿Se puede denunciar esta actividad delictiva comprando esta información? ¿Cuál es el valor ético? O sea, yo no le pago a nadie por información. Yo no lo hago. Yo no obtengo información de esa manera. Ahora, a mí me invitan a participar de un leak y encantada la vida porque son cuestiones que nunca vamos a poder... Pero no preguntas de dónde viene ni cómo se obtuvo. No preguntas cómo se obtuvo. Pero, ¿cuál es la cuestión? A ver... Que quiero hacer un paralelismo ético entre la labor investigativa y la labor de los banqueros que tampoco preguntan. A mí lo que recién decías es que cómo no hablábamos de los bancos y ahora decís que por qué hablamos de los bancos con Liechtenstein. Yo estoy haciendo una discusión ética para que tú defiendas un punto. Yo te voy a responder la discusión ética. De que tú te diferencies del banquero como periodista. Mira, primero, yo soy periodista, acabo de publicar Chavismo Inc. Por favor, entren todos para conocer los engranajes del capitalismo bolivariano alrededor del mundo. Muy buena la ley. punto com. Ese es mi trabajo publicado la semana pasada. En otro plano, hablando de los leaks, nuestra función, yo veo, creo, y vivo el periodismo como un servicio público y lo veo así porque estoy convencida de que ayuda a mejorar la calidad democrática al buen periodismo, que investigar fortalece las instituciones y que señalar y publicar no es un ataque sino que es una contribución para la mejora y para fortalecer el Estado de Derecho, digamos, que no se, ¿no? que se fortaleza. También el diálogo público y la vigencia de los derechos humanos fundamentalmente. Cuando hay corrupción, que no es ni por lejos el tema que más me preocupa de la administración pública, la corrupción, pero es un tema, ¿no? Cuando hay corrupción o hay estas fugas de dinero entre un lugar y otro, se atenta contra la igualdad y se atenta contra la inclusión, se atenta contra la vigencia de la garantía de un montón de derechos, derecho a acceso a salud, derecho a una vida plena. Ahora vemos en Venezuela un Estado ni siquiera en los huesos de mis cenizas que no puede atender nada. Disculpenme, tengo un corte comercial. Hablamos al regreso de Venezuela. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Mira, Sol, la investigación periodística ha tomado mucha fuerza. Es más, ha destapado la cloaca, las alcantarillas de la política de América Latina, entre otras, también de Europa, por supuesto, y de los propios de Estados Unidos. Pero dentro de la investigación que hicieron ustedes del grupo con Colón, hiciste uno que se llama Chavismo Inc. Lo denomina casi que una corporación y añade es que han identificado ustedes 242 sociedades anónimas en Panamá con 380 relaciones con la trama que involucra a personas de interés en Venezuela. Y añade, de ellas, ocho fueron señaladas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros de los Estados Unidos conocidas como la OFAC y otras tantas bajo investigación judicial en algún país del mundo por cuestiones como lavado de dinero o sobornos. Amplíame esta investigación. Sol, por favor. Bueno, esta investigación empezó el año pasado, tuvimos un año contra virus y marea, porque la verdad que el virus complicó todo, pero empezamos con aliados contra transparencia internacional en el capítulo venezolano, rastreando investigadores y periodistas en varios países, una en Estados Unidos, otra en España, en Argentina, yo en Panamá, un gran listado de personas de interés de Venezuela, vinculados a gente del gobierno, exfuncionarios, sus familiares, estas perros que habían aparecido en noticias, en bases de datos oficiales, por ejemplo, en el registro público, en inmuebles, etcétera, y también rastreando todas las causas judiciales, buscando los expedientes, toda la información pública, porque las causas judiciales alrededor del mundo, que son 86, en 21 países que están investigando temas de corrupción con fondos públicos de Venezuela, dan una dimensión de la cantidad de dinero que salió, o sea, no podemos decir cuánta plata se fue de Venezuela por corrupción, pero en las causas judiciales hay una aproximación, y 52 causas judiciales dicen, más o menos, tienen un monto aproximado de 30 mil millones de dólares que salieron de Venezuela por corrupción por medio de distintos mecanismos. Yo digo que, para graficar, porque la trama Venezuela siempre queda presta de las pasiones, lo que hablábamos de Trump, de los ataques, de los señalamientos, hasta Trump decía nos vamos a convertir en Venezuela, siempre con esa, rodeada de esa estigmatización, pero en realidad es un caso muy serio de un desfalco millonario y que ese desfalco millonario hace que la gente viva muy mal en Venezuela, tiene una crisis humanitaria muy grave, hemos visto en Panamá en los últimos 10 años cómo llegaron un montón de venezolanos porque no tienen otra alternativa, entonces es un problema muy serio que queda siempre como en esta cosa discursiva y declamatoria, pero que realmente es grave. lo hicieron, decía que es como un Oderbrecht al revés, para identificar el caso, Oderbrecht que hacía, sobornaba políticos alrededor del mundo y le pagaba con la plata que tenía, en este caso Venezuela lo que hacían es, había determinadas reparticiones del Estado que disponían de muchísimo dinero, los petrodólares como PDV, esa energía, el Estado se repartió como con cabecillas, ¿no? Cada cabecilla manejaba una bolsa diferente de dinero y sobornaban con empresarios y otros internamente, terminaban pagando en Venezuela un montón de sobornos del cabecilla, del que tenía que firmar, del que tenía que hacerse el tonto, del que tenía que sacarlo, y el empresario asociado a un empresario, ¿no? Armaban toda una estructura jurídica, ficticia, se distintan distintos casos, en un caso se inventaban otra construcción un programa especial de alimentación, en otro caso un préstamo de PDV a una empresa, distintos mecanismos que armaba el empresario en conjunto con el político, y casi siempre buscaba un banquero en el extranjero que le fugaba el dinero. Entonces, el dinero se fugaba por Panamá, los puntos principales, Panamá, España, con Andorra, con muchísimos millones de dólares, y Estados Unidos, que es una jurisdicción muy flexible, y con otros países como El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Argentina, los acuerdos políticos y las negociaciones posibilitaron la fuga de dinero a través de otros mecanismos como inversión en obras públicas, proyectos petroleros en el país, fideicomisos binacionales. Además de lo que tú dices, para aumentar el agravio, los venezolanos que tuvieron que salir de su país por situación de persecución política o su situación económica personal, se encontraban en las calles de Panamá o de Madrid o de Miami con los saqueadores en autos de lujo entrando en edificios de apartamentos ultracaros y viendo con sus ojos cómo el dinero que se robaron de Venezuela y que no hay medicina o lo que sea, lo estaban utilizando en una forma suntuosa y abierta en estos países que señalamos al gobierno venezolano como autoritario, dictatorial, etcétera. Eso aumentaba el agravio. Vamos a ver que Camila pregunte y Camila, adelante. Buen día Sol, qué bueno compartir contigo aunque sea brevemente esta mañana. Sol, más o menos, ¿cuál ha sido la respuesta al reportaje? O sea, ¿alguna autoridad ha reaccionado o se ha dado por aludida tanto aquí como afuera? Mira, se ha abierto una investigación en Bolivia, estamos haciendo seguimiento hasta ahora lo que más hubo más que apertura de casos judiciales, investigaciones, denuncias, bueno, en Venezuela la oposición muy bien, obviamente, es insultos, enojos. No, lo que suele pasar, ¿no? Como que es un ataque extranjero y Estados Unidos poniendo la mano detrás de esta gran investigación que para no hablar de la evidencia y de lo que se publica siempre se, ¿no? Es como la falacia a dominemes de atacar al mensajero en lugar del argumento. En general, se reacciona así, es como un mal de época, parece. Pero aquí en Panamá nadie, alguna autoridad, nadie se ha dado por aludido. No. ¿Algún banco? Nadie. No. No, Rubén. Rubén Murlo. Pero en, en una preguntita, en tu noticia, al final, se habla de un señor Salazar Carrero, venezolano, que el gobierno venezolano, las autoridades judiciales lo acusan de corrupción. ¿Eso cómo fue? ¿Se salió de la línea? ¿Qué pasó? Sí, eso fue porque Rafael Ramírez, que es el primo de él, y era el expresidente de PDVSA, es un hombre muy allegado a Chávez, que luego se pelea con Maduro. Y hubo un momento que, digamos, cuando Maduro empieza a estar cuestionado políticamente y el Estado debilitarse, Tarek, que era su, bueno, es una persona muy importante de su entorno, es el que maneja Tarek Elasami, todo el área económica, y también está involucrado en muchísimas causas judiciales investigadas alrededor del mundo. Era fiscal en ese momento, entonces acusa a Rafael Ramírez, basado en investigaciones de la Policía de Andorra y de la Unidad de Investigación Financiera de Andorra, de lavado de dinero y otros delitos, que son ciertos, sobornos y lavado de dinero, pero lo acusan porque se enfrentaron políticamente, y Rafael Ramírez tiene pretensiones también políticas de correr como candidato dentro del espacio del partido, entonces lo atacaron por esto y de paso quedaban como que la justicia funcionaba, que no es cierto, ¿no? No, pero aquí la tragedia es que en el caso de Odebrecht, quedó preso el dueño de Odebrecht en Brasil, pero aquí en Panamá se capturó a un funcionario de cuarta categoría, que es el único que pagó cárcel en Panamá, y Odebrecht hizo y deshizo en Panamá, pero no hemos visto al periodismo investigativo encontrar culpables... No, yo sí debo decir con Colón o con Conectas, porque no sé qué... Estábamos ahí en el medio todavía. Hizo Conexión PTY, que fue un proyecto excelente sobre el caso de Odebrecht en el que participaron una serie de periodistas de distintos medios, pero que se agrupan creo que con Colón, todos ellos, y de hecho se ganaron una mención honorífica en los premios nacionales de periodismo de hace uno o dos años, así que sí se hizo el trabajo, y tienen... O sea, muy bueno, lo recomiendo, Conexión PTY. Sí, el tema en este caso es que es muy difícil demostrar el soborno, el soborno es algo... A ver, nosotros los periodistas, nosotros investigamos Odebrecht, el tema de Odebrecht, mucho. A mí me han dicho en off the record que gente que vio cómo cobraban sobornos que participó de la reunión. Yo no puedo publicar eso si tengo toda la intención de que el caso se esclarezca, pero no tengo un documento, no tengo una prueba. Es muy difícil tener pruebas de soborno. Uno no puede publicar denuncias hacia la Bartola tampoco. Es más, usualmente se depende de que alguien se pelee con otro y suelte. O sea, aquí... Claro, ahí están los pentiti, la delación premiada, el whistleblower. Son recursos legales para poder llegar a esto y hay que usarlos. Sí. Pero uno no puede combatir el delito cometiendo otro delito. Sí lo puede hacer dentro de los recursos éticos y legales y por eso es que se logran muchos resultados. Son, tengo dos minutos. Hay una figura que se evita tocar en muchas ocasiones y es la del testaferro. ¿Qué han encontrado ustedes en la política respecto, tanto en la de Brecht como en la de Venezuela y en la del chavismo? Todos tienen un testaferro. Bueno, el de Tarek que recién hablábamos es a Marc López que abrió aquí dos sociedades anónimas. Es una persona políticamente expuesta claramente. Deberían haber sonado alarmas por todos lados, pero el hombre estuvo 10 años operando en Panamá con distintas, con dos sociedades anónimas y todos tienen así como estos clanes, es como un patrón que se repite, ¿no? La cabeza política se asocia con el empresario que pone un nombre que llama al banquero y así lo resuelven todo. Y en el caso de Brecht se mencionó mucho una compañía que facturaba cuestiones durante el gobierno de Martinelli, o sea, que era la que facilitaba, digamos, que el dinero circulara. Así que nunca hay más de, nunca solamente, digo, siempre hay más gente, pero nunca hay rastros. Lo difícil es rastrearlo. Entonces, la solución de Brasil, como me dice Milton, de la acción premiada, dio muy buenos resultados y ayudó a destapar todo porque justamente encontraron algo y dijeron, bueno, tenemos la sospecha de todo esto. si no se activan judicialmente mecanismos para llegar a la verdad, es muy difícil que podamos publicar cosas, digamos, más allá de... Los verdaderos dueños de la droga nunca tocan la droga. Esa es una máxima que se conoce en Panamá. Disculpa, tenemos que irnos. Gracias, Solaguría, por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Agradezco su participación. Gracias a ustedes. Un abrazo. El equipo de Infoanálisis. Camila Adamez. Rubén Murgas. Hilton Enríquez. Y nos vemos. Hasta mañana.